Aunque se levante contra mí la guerra, yo estaré confiado Aunque un ejército acambe contra mí, no temeré Aunque se levante contra mí la guerra, yo estaré confiado Aunque un ejército acambe contra mí, no temeré Mi vida está entre leones, pero escucho una voz del espíritu más fiel y así Cuidado, ahí viene la guerra, la guerra y hay fuerza Un caballo de fuego y un barro de guerra se acerca hacia mí Me dice confía y no te detentas Que yo soy contigo hasta el fin de los días Solo los violentos tendrán la victoria Mientras tu gigante te hace la guerra, tú solo confías Cuidado, ahí viene la guerra, la guerra y hay fuerza Caballo de fuego y un barro de guerra se acerca hacia mí Me dice confía y no te detentas Que yo estoy contigo hasta el fin de los días Solo los violentos tendrán la victoria Mientras tu gigante te hace la guerra, tú solo confías Que no he perdido ninguna Aunque se levante contra mí la guerra, yo estaré confiado Aunque un ejército acambe contra mí, no temeré Dice Dice La vida, esa entre leones Pero escucho una voz del espíritu más fiel Y así Cuidado, ahí viene la guerra, la guerra y hay fuerza Caballo de fuego y un barro de guerra Se acerca hacia mí Y me dice, confía y no te detestas Que yo estoy contigo hasta el fin de los días Solo los violentos tendrán la victoria Mientras un gigante te hace la guerra Tú solo confías Cuidado, ahí viene la guerra, la guerra Y hay fuerza, caballos de fuego y un barro de guerra Si acercas y a mí me dice, confía y no te detestas Que yo estoy contigo hasta el fin de los días Solo los violentos tendrán la victoria Mientras un gigante te hace la guerra Tú solo confías Cuidado, ahí viene la guerra, la guerra Y hay fuerza, caballos de fuego y un barro de guerra Si acercas y a mí me dice, confía y no te detestas Que yo estoy contigo hasta el fin de los días Solo los violentos tendrán la victoria Mientras un gigante te hace la guerra Tú solo confías Que no he perdido ninguna Al que vive Que no he perdido ninguna ¿Quién vive? ¿Quién vive? El cruzazo de Dios Y almadora el que vive